Los miembros de la Policía Nacional, con el afán de garantizar la seguridad ciudadana y al igual que siempre, trabajarán de forma permanente y coordinada en el feriado de carnaval que se avecina. Su plan de contingencia inicia el viernes con el control permanente en vías, centros poblados y lugares de mayor concentración de público. La subzona Cañar número 3, con el personal y medios logísticos disponibles de los distritos Azogues, Cañar y La Troncal, realizará operativos de control y seguridad en las zonas urbanas, rurales, sitios turísticos, vías y carreteras desde el día viernes primero hasta el 6 de marzo del 2019 en toda la provincia del Cañar para mantener el orden público, garantizar la seguridad de las personas y sus bienes y el normal desarrollo de las actividades durante el feriado a cumplirse por motivo de festividades carnavaleñas. Se coordinará con las autoridades seccionales de la provincia del Cañar para la realización de acciones conjuntas durante los operativos. Para la realización de los operativos se conformarán equipos de trabajo con personal de diferentes servicios policiales de nuestra subzona. Se reforzará la seguridad en el interior y exterior de diferentes lugares, sitios y rutas turísticas, como corresponde, así como en los lugares de gran concentración de personas como son las iglesias, ferias libres, parques, terminales terrestres, etc. Se organizarán también los desvíos y los estacionamientos en las calles aledañas a los mismos para evitar la congestión y también para el ocultamiento de los antidelincuenciales. Sobre las carreteras habrá un control permanente durante todo el día, ratificó la autoridad. Los ejes viales de la provincia se ubicarán puestos de auxilio y ayuda a la ciudadanía en los puntos de control en la vía Panamericana Norte y autopista Cuenca Azogues, Biblián. Se dispondrá que se realicen los proyectos en cargo domiciliario, es el portafolio de servicios que brindamos la Policía Nacional, en cargo de domicilios, fomentando la confianza en el servidor policial y la ciudadanía. Los operativos se efectuarán interrumpidamente en horarios de 8 a 18 horas a partir del día viernes 1 de marzo, que se da inicio. 307 miembros del orden estarán activos, pues desde los mandos superiores se ha dispuesto que por esta temporada de fiesta no haya francos. Oficiales superiores 6, oficiales subalternos 19, clases y policías 203 y también la participación de 79 señores aspirantes, un gran universo policial de 307 servidores policiales. Eso es en lo que nos corresponde para la participación de la Policía Nacional, para dar la tranquilidad, la seguridad a nuestros conciudadanos, de que nosotros en este feriado hemos estado listos y dispuestos para dejar a un lado nuestro franco que nos correspondía. Hemos tenido la disposición de la superioridad para estar en el feriado. El 100% de servidores policiales lo que hace más confiable nuestra labor, lo que hace más fácil también como nosotros en el cuadro administrativo de tener nuestros compañeros servidores policiales listos y dispuestos para cumplir su labor profesional dentro de toda la subzona de Cañar. Desde la Policía Nacional se recomienda a la población tomar las seguridades si van a dejar sus domicilios, comunicar a la Policía Nacional, si va a viajar, portar todos los documentos tanto personales como de los vehículos y no ingerir licor. Hay que también hacer un llamado a la ciudadanía de forma muy respetuosa para que a medida de las posibilidades, si no a medida de las posibilidades, más bien que hagamos conciencia en el tema de la ingesta de bebidas alcohólicas, puesto que en otras ocasiones hemos tenido accidentes lamentables por esta situación, pero aspiramos y esperamos que hagan conciencia y no tengamos ningún tipo de eventualidades negativas para la satisfacción de todos. Noticiero Contacto, Román Matute.